Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, bienvenidos a su caso en casa, el programa donde hablamos de los temas jurídicos, conversado con ustedes, inviten al vecino para que vean su caso en casa, no le pregunten al vecino sobre los temas jurídicos porque para eso están los expertos acá de lunes a viernes a las 6 y 25 de la tarde. Hay un término muy común cuando uno dice le voy a vender el aire de mi casa, voy a vender el aire de la terraza y eso lo utilizamos mucho en nuestro país, pues hoy vamos a hablar ese cuento del aire que tan legal es o no es y cómo funciona con el doctor David Estrada Álvarez, él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en derecho al civil de la Universidad Externado de Colombia, abogado de la Personería de Medellín de la Unidad para la Protección de Derechos Humanos, ha sido también docente o es docente de la Universidad de Medellín, docente de la Universidad Católica del Norte, abogado litigante y está escrito pues a varias firmas de abogados de la Ciudad de Medellín. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Juan, muchísimas gracias a vos por la invitación. Juan, yo siempre feliz de poder venir al programa y acompañar a nuestros televidentes y tratar de solucionar pues todas las dudas que los inquietan. Cuando uno dice le voy a vender el aire, expliquemos ese término muy de nosotros para referirnos al que tiene la terraza, quiere construir un segundo piso, quiere y empieza a construir, en fin. Claro, esto se termina convirtiendo como en edificios construidos del ego, siempre empiezan con un primer piso, luego a un primo, un hermano, al hijo, a la mamá, le quieren dar un espacio arriba en su terraza para que construyan y hay veces como terceros que ya les indican te voy a vender el aire, te voy a vender la terraza. En realidad la venta del aire no existe, precisamente porque es que el aire, el espacio aéreo es del Estado colombiano y al ser del Estado colombiano no es susceptible de apropiación privada. Lo que nosotros tenemos es, debido al plan de desarrollo territorial, el POT de organización, ahí es donde nosotros podemos indicar si podemos inclusive levantar más pisos, pero para eso se requieren licencias. Pero cuando yo digo voy a vender el aire, no estoy vendiendo nada todavía. Es que es un elemento natural de todos los contratos que tiene que existir el objeto tal cual que yo voy a vender. Doctor, mi escritura, por ejemplo, dice que tengo una propiedad, un primer piso y ahí tengo una escritura, está registrada y todo el tema. Quiero construir un segundo piso. Entonces uno pensaría, bueno, como la escritura está ahí, yo no es que esté comprando ni vendiendo el aire, sino que estoy construyendo. Pero la pregunta es, ¿qué viene ahí? ¿Qué tengo que hacer para legalizar, para poder estar de cara a la ley? Es muy particular la práctica que se ha venido dando en nuestra cultura y es, la gente hace esto al revés. Primero construye, después se ganan las multas, va y las paga, después hace todo el procedimiento administrativo como debe ser y ahí sí, le otorgan las licencias pues o la ampliación de su hogar o la subdivisión. El procedimiento tendría que ser que en principio la persona tiene que identificar muy bien qué es lo que quiere hacer en su casa. Si lo que quiere hacer es una ampliación para él mismo o lo que quiere hacer es una subdivisión para generar independencia de inmuebles y así poder vender a otra persona, pero tiene que empezar con una licencia. Esas licencias se adjudican o se dan en las curadurías. Es en principio el competente para otorgar esas licencias y para ello se requiere presentar una serie de documentos que van a indicar si usted es titular o puede inclusive tener esa licencia. Pero entonces empecemos a hacer la pedagogía sobre este asunto. Busco las licencias y voy a construir segundo piso. Después que tenga la licencia, ¿qué debo hacer con el tema de la escritura? Porque entonces ya la escritura no va a quedar igual, ya hay más metros cuadrados y hay una serie de especificaciones. Bueno, primero veamos lo siguiente. La licencia es de diferentes naturalezas. Puede haber licencia de parcelización, puede haber licencia de urbanización, puede haber licencia de construcción, puede haber licencia de subdivisión. El famoso desenglobe, que es el que conocemos todos. Pero si existe el término, no, ese sí existe. Es entre nosotros. Es coloquial, pero el término técnico es la licencia de subdivisión. Correcto. Porque lo que voy a hacer es una franja de mi casa, en este caso va a ser el techo, voy a crearle una independencia jurídica para que en realidad el de arriba tenga una matrícula inmobiliaria independiente y pueda tener un número catastral independiente y que puedan tener unos impuestos independientes al inmueble original. Indudablemente la escritura va a quedar diferente. ¿Por qué? Porque es que cuando ya levantas más de un piso en tu vivienda, entonces tenés que someter ese edificio al régimen de propiedad horizontal. Cuando vos tenés las licencias, tenés los planos topográficos, tenés todo que haya sido legalizado en curaduría, tenés que proceder a ir a una notaría para levantar la escritura pública de propiedad horizontal en donde se van a determinar los coeficientes de participación que tiene cada uno de los copropietarios. Es decir, tenés una casa que tiene 100 metros cuadrados y el otro copropietario tiene una casa que tiene 100 metros cuadrados. Ambos tienen el mismo coeficiente de participación en la propiedad horizontal. ¿Ese copropietario es, digamos, el del segundo piso? Sí, tendría que ser el del segundo piso y el del primero. Escrituras diferentes. Escrituras independientes y va a haber una escritura común que va a ser la escritura de propiedad horizontal. Escritura de propiedad horizontal, que es la, digamos, la del... La que engloba todo el edificio. ¿Y eso no genera enredos? No, de hecho es que se tiene que hacer la escritura de propiedad horizontal o de lo contrario, en la oficina de instrumentos públicos no le van a registrar... Pero bueno, doctor David, ¿qué tan grave es cuando yo empiezo al revés? Entonces, construyo, luego quiero vender y después me dicen, no señor, para que le llegue el impuesto predial correcto, hay que hacer, ¿qué? El desenglobe. Sí. Lo decimos así coloquialmente. Para lograr entonces tener la escritura independiente, tengo que ir a notaría y encontrar que la escritura de propiedad horizontal esté también ese ingrediente. O sea, son muchas cosas las que hay que hacer. O sea, dar la vuelta es peor o no. No, y no te imaginas, pueden haber no solamente problemas de carácter legal, sino problemas de carácter práctico. ¿Por qué se requiere primero empezar por el tema de la licencia? Porque es que la curaduría tiene que analizar dentro de los planos topográficos que la solicitud que se está invocando sí sea apta para la vivienda que se está solicitando. Es decir, que quiero hacer tres pisos de mi cara, pero es que van a ver que las bases estructurales no son las suficientes para dar tres pisos, puede que para dos pisos, entonces te van a negar la licencia. Cuando vos levantas tres pisos en un lugar donde no te lo va a permitir la fuerza estructural del inmueble, es posible que las autoridades te ordenen demoler, destruir uno de los pisos. Te pueden sancionar con sanciones pecuniarias e inclusive puede ir por cobro coactivo. Entonces, mira que ya tenés ahí dos problemas con, en este caso, la administración pública. La otra es, cuando vos no empezás con la licencia y te van a vender el aire, es posible que no te vayan a sacar la licencia y vos empezás a construir ahí. Y no tenés licencia de construcción tampoco. Porque es probable que no. Entonces vos vas a terminar viviendo en una construcción que es ilegal y de la cual no te van a levantar matrícula inmobiliaria. Entremos en un asunto, el de la familia. Es que este tema se da mucho en las familias. Le voy a regalar este pedazo a mi hijo o a mi hija o al esposo o al esposo o a la mamá. Mire, mamá, le construí para que usted viva, pero no busco licencia, no hizo nada de eso. Entonces, cuando hay un vínculo inmobiliario, no es más complicado el tema después. Es que, a ver, siempre con la familia va a haber la complicación de que como somos tan cercanos la informalidad siempre va a reinar. Es correcto. Entonces, claro, le voy a dar la terraza para que construya, pero no podemos olvidar que siempre van a generar conflictos de una u otra manera porque van a decir, esto ya es mío. No, esto no es tuyo. Aquí no hay matrícula inmobiliaria independiente, se van de mi casa porque es que lo que tienen ustedes aquí es una ampliación de mi casa. Entonces, verá que ese es uno de los problemas que podría inclusive generar. Le cuento que hasta para la ampliación usted requiere licencia. Cuando usted va a incrementar el área de construcción, requiere de licencia. Cuando no necesita usted licencia y va a hacer reparaciones en la casa. Cuando no va a aumentar el área, cuando va a hacer reparaciones que no impliquen modificar los elementos estructurales de la vivienda. Vamos con televidentes. Amalia, desde Santa Elena, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, su inquietud. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una casita donde vivo con mis dos hijos. Mi casa tiene una terraza y yo quiero estructurarle ese haya misma mayor para que ella construya. ¿Qué debo hacer? Muchas gracias a Amalia en Santa Elena. ¿Qué hacer allí? Sobre todo en la zona rural ocurre que van ampliando la casa, la finca, no sé qué. Yo no creo que... Sí hay gente que se preocupa por seguir todos los pasos. Bueno, yo... No, es... Ahí sí que... Ahí le toqué otro punto. Hombre, aquí me están hablando es que quiere darle parte de la terraza, parte de la... Pues en la terraza, no que le quiere dar parte de un terreno en un lote que tiene, porque esa es una subdivisión diferente. Correcto. Aquí habría que diferenciar si la subdivisión que se quiere hacer o el desenglobe que se quiere hacer es sobre un predio rural o un predio urbano, porque los requisitos son diferentes. Te cuento que, por ejemplo, en los predios rurales, la subdivisión que se vaya a hacer del terreno no puede ser inferior a tres hectáreas, porque no puede afectar la unidad de explotación. En ya en algunas zonas, por ejemplo, el departamento de Antioquia ocurre eso. Bueno, algunos municipios no permiten que haya construcciones en lotes de 2.000 metros cuadrados. Bueno, eso va variando dependiendo la zona, dependiendo obviamente el tema urbanístico, pero en el caso de la terraza que dice la señora... El caso de la terraza, por donde tiene que empezar es, lo primero es la licencia de subdivisión y seguido la licencia de construcción, porque de nada le va a servir tener una terraza independiente sin la posibilidad de construir, entonces va a solicitar ambas licencias. Para la solicitud de ambas licencias, ¿qué necesita? Uno, necesita certificado de tradición y libertad del inmueble que certifique quién es el propietario, porque solamente el propietario, el que aparezca con derecho real registrado de ese inmueble, pues es el que pida la subdivisión. Uno, fotocopia de la cédula de quién va a solicitar el trámite, debe llenar un formulario que se lo dan en la misma curaduría, debe ir con los planos topográficos que le indiquen cómo estaba el inmueble antes y cómo va a quedar el inmueble después de la división. Una proyección. Este plano tiene que indicarle tanto los mojones como las limitaciones, punto a punto, tiene que estar descrito de manera completa. En principio esos serían los documentos que le solicitarían, no obstante la curaduría puede reservarse el derecho de solicitar otro documento. ¿Y qué tanto puede tardar ese trámite? ¿Y en costos también además? Sí, el trámite puede durar entre 25 y 30 días. Ah, ¿no es demorado? No, y de hecho le cuento que si dentro de ese tiempo la curaduría no se ha pronunciado de manera alguna, opera algo que se llama el silencio administrativo positivo, o sea que se considera que le otorgaron la licencia. Opera en favor de quien solicitó. Claro, le otorgan la licencia. Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Sí, tengo una preguntita, que es la siguiente. Claro que sí. Si la propiedad es una herencia, ¿y van a vender el aire que debo hacer? Buena pregunta, si es una herencia, quiero vender el aire. Usted se ríe porque estamos aquí. No, no, hombre. Y son los casos que todos los televidentes piden aquí permanentemente, esos temas. En Colombia es válida la venta de cosa ajena. Acá se puede vender cosa ajena. Cuando estamos hablando de la venta del aire de un bien, de una herencia, la herencia ya fue adjudicada o no fue adjudicada. Apenas estamos en proceso de la sucesión o no. Independiente. Estemos en el trámite. O ya haya sido adjudicada, requiere de los mismos trámites que se acaban de indicar anteriormente. Requiere primero sacar la licencia. Para poder sacar la licencia necesita acreditar la titularidad del inmueble. Y cuando son copropietarios, es decir, que son varias las personas las que son titulares del derecho real de dominio de un inmueble, son todas ellas las que deben de hacer la solicitud. Todos deben estar de acuerdo. Sí. Bueno, vamos a ir a una corta pausa y hoy estamos hablando sobre el tema. ¿Se puede vender el aire de la terraza? Eso lo estamos discutiendo y aquí ya regresamos. Bueno, hoy estamos hablando sobre si podemos o no vender el espacio de la terraza para construir, si es válido o no es válido, aspectos para tener en cuenta, para recordar. No existe tal cosa como la venta del aire en Colombia. El espacio aéreo es uno de los elementos del Estado y por lo carente de dominio exclusivo privado. Así lo acaba de manifestar el doctor David. Aunque en Colombia es muy recurrente esta denominación, lo que en realidad termina sucediendo es que se construye sobre suelo ajeno y sin autorización de las autoridades competentes, generando infracción de orden público y urbanístico. Para construir sobre una terraza debemos identificar que se trata de un proceso administrativo denominado subdivisión o como muchos lo llamamos, proceso de desenglobe, en el cual se genera la creación jurídica de un inmueble independiente, el cual llevará matrícula independiente. Para este proceso, entre las partes, lo recomendable es celebrar un contrato de promesa de compraventa, en el cual se estipula que para el pago se debe de perfeccionar todos los trámites administrativos de división del predio. Debemos identificar el inmueble que vamos a subdividir, pues es diferente el proceso para predios rurales y predios urbanos. Y esto es importante, obtener la licencia de división, protocolización de los planos de división en notaría, escritura pública de constitución de propiedad horizontal, registro de la escritura en la oficina de instrumentos públicos y la inscripción en la base de datos de Catastro Municipal. Mejor dicho, doctor David Estrada, aquí lo importante es seguir todos estos pasos, los que estábamos mencionando anteriormente, antes de construir, antes de vender o antes de darle ese espacio a otra persona, doctor David. Claro que sí. De hecho, ahí están los pasos tal cual. Primero es obtener la licencia. En la solicitud de licencia es donde están incluidos los planos que ya se han tomado anteriormente, los planos topográficos. Una vez se tenga la licencia, se puede proceder a ir a la notaría a protocolizar entonces la escritura pública de propiedad horizontal. Con esta escritura, luego vamos a la oficina de instrumentos públicos para que sea registrada. Así se pueda generar la vida independiente de este inmueble. Luego de eso, nos vamos para Catastro y ahí a cada uno le quedan su matrícula Catastral y ya todos tienen sus impuestos aparte. Y sus servicios domiciliarios aparte, todo aparte, como debe ser. Cristian, desde Girardota, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Su pregunta o aporte? Bueno, primero para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta es importante, doctor David, porque a los abogados nos han enseñado que el negocio no se perfecciona, sino hasta cuando se registra que la compraventa es apenas un elemento. Explíquenos ese detalle que es bien importante. Bueno, a ver, por eso dan una recomendación que cuando van a comprar el aire, lo que están haciendo es una promesa de compraventa sobre un bien que se espera pueda llegar a existir. ¿Qué es la virtud de esta promesa? Es que dos partes que ya se entienden cercanas en un negocio están preparándose para después firmar una escritura pública de compraventa. Por eso lo pongo es, a la condición del pago debe estar sometida es a que se perfeccionen todos los trámites necesarios para que haya la independencia del inmueble. Una vez exista esto, indudablemente podemos pasar a hacer la escritura pública de compraventa, porque ningún notario en este país va a levantar una escritura pública sobre un inmueble que no existe. Es que, de hecho, en la escritura pública tiene que estar tan bien identificado el objeto de compra que no haya lugar a dudas de qué es lo que se está comprando. Si no existe el otro inmueble, no se ha hecho la subdivisión, ¿qué inmueble vamos a poner en la escritura? Es que hay mucha gente que tiene, demuestran a uno, vea, esta fue la promesa de compraventa, llevan cinco o diez años viviendo en un lugar y uno dice, pero es que eso hay que registrarlo. No, es que nosotros no hemos hecho la subdivisión, no hemos hecho el desenglobe, no hemos hecho absolutamente nada. Si le cuento que tengo un caso, pues parece que usted hubiera hablado con un cliente que yo tengo, que tiene exactamente el mismo caso. El caso es celebrar una promesa de compraventa en el año 2020, Correcto. Y se estaba pendiente para que se hiciera el desenglobe. Como no se puede hacer el desenglobe por cuestiones de impuestos, entonces... Ya debían mucha plata. Sí, debían mucha plata y como no se están al día con impuestos, entonces no le van a permitir hacer el registro de las escrituras. ¿Qué pasó ahí? Ante la imposibilidad de levantar el desenglobe, eso empezaron las demandas. El uno, el cumplimiento del contrato de promesa, ¿saben qué vamos en este momento? En este momento todavía no se ha solucionado, está el inmueble embargado y mi cliente está viviendo en un lugar en donde todavía no hay independencia jurídica. Embargado y con incertidumbre. Exacto. Eso es como cuando en el tema de los vehículos, que de pronto no sé si a usted se le mide ese tema uno de estos días. Y es que usted va a vender el vehículo y está también, no hizo el traspaso y cuando ya quiere comprar el vehículo y formalizarle, no es que usted tiene impuestos, vale más lo que deben impuestos que lo que vale el vehículo. Cartas abiertas que llamamos. Cartas abiertas, que es otro problema, lo mismo ocurre con los inmuebles, registre, organice todo ese tema para que no quede con una falsa expectativa más adelante. Aunque hay muchos negocios en la vida que parecen simples, yo pienso que es que las personas lo que deberían de buscar es generar seguridad en cada uno de los negocios que realizan y para eso se puede hacer inclusive un sondeo, un rastreo del historial de los bienes que se van a comprar. Es que cuando usted va a comprar un inmueble y le van a decir, por ejemplo, te voy a vender el cielo, te voy a vender el aire, usted puede verificar si efectivamente ya hay subdivisión o no. Pues para eso existen unas bases de datos públicas que todo el mundo tiene acceso. En la página de la superintendencia de notariado y registro, las personas pueden ingresar y con la cédula de la persona que dice venderle, puede verificar si es inmueble, si es de esa persona. ¿Toda la historia de ese inmueble? Toda la historia de ese inmueble y todos los bienes que tiene esa persona. Pues como antes que había, o en algunos casos hay que ir a pagar instrumentos públicos para bajar esa libertad y tradición. Claro, claro, que aquí también hay que pagar, eso cuesta como 10 mil y piquito de pesos. Pero justifica porque ya virtualmente... Claro, es que te da seguridad de saber de manos de quién viene el inmueble y de qué estás comprando. Bueno, le voy a poner una pregunta y no se vaya a reír porque está complicada. No, es que estoy ejerciendo posesión de buena fe en el segundo piso que construí y el primer piso es de mi mamá o de mi papá o de un hermano, qué sé yo. ¿Ahí qué? ¿Puedo operar la posesión? Sí, y de hecho sí puede ser de buena fe, porque la buena fe predica es que usted piensa estar adquiriendo las cosas de la persona que le puede estar enajenando. Si la casa es de su mamá y su mamá le dice, mi hijito, le vendo la terraza, usted está pensando que la está comprando de quién no es el dueño, está pensando que la está adquiriendo de quién es el dueño. Ahí comienza la buena fe. Además es que usted piensa que lo está adquiriendo conforme a ley. Ahora, otra cosa es tener el justo título. Vaya, formalice ese tema. El justo título es un contrato mediante el cual usted pueda efectivamente adquirir el dominio del bien. La promesa de compra-venta no es justo título, porque no te transfiere el dominio. Lo único que hace es garantizarte que se va a celebrar otro contrato que se va a hacer en el cual te van a transferir el dominio. Entonces, en esa circunstancia puede tener buena fe. No tiene justo título, tiene que acumular 10 años allá poseyendo el bien. Que es un tema, el tema de la posesión lo deberíamos manejar en otros programas, porque en eso sí que se generan muchas inquietudes, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Tipsitos para tener en cuenta sobre esto de vender el cielo, no vender el cielo, así le llamamos acá el aire. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces, fuera de todo lo que hemos hablado ya? Primero, todos los negocios se hacen con base en la confianza. La confianza es que tiene que estar muy bien estipulado las condiciones de compra y venta. Es decir, hagamos contrato con todas las de la ley, con todo el clausulado y no nos dé miedo ni nos dé pena hacer estos pactos de le pago es cuando hagamos la subdivisión, porque eso lo que le va a generar es seguridad a ambos de que están cumpliendo efectivamente. ¿Quién asume los costos de cada cosa? ¿El que compra? A ver, la licencia en ese caso tendría que salir a nombre de la persona que es titular del derecho real de dominio, pero nada impide que las partes puedan pactar que los costos los van a asumir por partes iguales. Bueno, doctor David Estrada, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que estos temas son bien interesantes, vamos a seguirlos trabajando y esperemos que los televidentes hayan entendido muy bien estos tips que les dimos hoy. Muchas gracias. Con muchísimo gusto y si no entendieron, pues venimos a otro programa. Venimos a otro programa. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. No se vayan porque a las 7 de la noche la emisión estelar de Teleantioquia Noticias. Y quienes nos ven en la madrugada a las 6 de la mañana, Consejo de Redacción, porque Teleantioquia, TV en grande. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.